Bueno, pues sin más, vamos a continuar con la última actividad de la mañana. Una mesa redonda, como veis, de lujo, de excepción. Con los compañeros que me acompañan aquí en este debate, pues efectivamente, en primer lugar, les agradezco muchísimo su presencia. Para nosotros es un honor, un placer tenerles aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a gente de tantísimo nivel, de tantísimo talento. Y creo que va a ser un debate, una conversación, por supuesto abierto a todos vosotros, muy fructífero, tanto para la gente que estamos aquí en la sala, como para los compañeros que también están conectados a través de la TVURJC y de YouTube. La idea de esta mesa, que es cerrar esta primera jornada de videoclips, sobre todo es lanzar muchas preguntas, como hemos venido haciendo toda la mañana. Es decir, debatir sobre esa estética, esa narrativa, esa industria del videoclip, que, como han comentado muy bien en las ponencias anteriores, pues no solo es algo pujante, algo que está ahí rompiendo por todos los lados, sino que, desde el punto de vista de alguien que está estudiando comunicación audiovisual o publicidad, pues yo creo que le puede aportar otra visión, otra forma de hacer las cosas aplicada, que, por desgracia, en una facultad, pues muchas veces no tenemos tiempo o no tenemos plan de estudios para poder abarcar un fenómeno que está creciendo y cambiando y transformándose a cada minuto. Y por eso creo que esta mesa es especialmente pertinente, es, ya digo, un lujazo, y nos va a permitir, pues, hacernos esas preguntas y, sobre todo, ver hacia dónde vamos en esta industria y, desde el punto de vista profesional, pues quien quiera dirigir sus pasos, encaminarse a este universo, pues que tenga unas claves para orientarse en este, ya digo, fabuloso mundo del videomusical. Bueno, pues, como veis, se suman a la mesa dos nuevos ponentes, dos nuevos invitados. Les agradezco muchísimo su presencia. Y tenemos a José María Barbad, que es presidente de Sony España y Portugal. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también tenemos a Axel P, batería del grupo Sidony. Según lo que le conocéis, ya me habéis comentado antes algunos que queréis haceros alguna foto con él, pues, sí, está dispuesto, pues, estupendo, y que van a aplicar y que van a incorporar dos perspectivas más a lo que venimos viendo, ¿no? Al mundo de la realización, al mundo del montaje que hemos ido trabajando, pues creo que también nos van a aportar mucho desde su perspectiva, desde su punto de vista. Yo quería lanzaros preguntas, pero sois libres totalmente de enfocar el debate como queráis. La idea es que sea lo más abierto posible, lo más flexible, ¿vale? Y, en primer lugar, desde esa perspectiva, ¿no?, de aprendizaje que estaba comentando, ¿cómo queréis que tiene que orientarse esa enseñanza o ese aprendizaje? ¿Cuál ha sido vuestro camino en el mundo del videoclip? Pensando que, como siempre, aquí seguimos todavía, cuando yo estudiaba en la Complutense hace muchísimos años, pues, hablando mucho de cine, hablando mucho de series, y dejando un poco orillados otros formatos que, efectivamente, como os he dicho esta mañana, son los que más se consumen, los que más se ven, y que, además, implica fenómenos tan importantes como es la propia música o es la expansión cultural de muchas cosas, ¿no? ¿Qué opináis? Si queréis intervenir en el orden que queráis. Mira, antes te comentaba afuera que un alumno, por ejemplo, de comunicación visual, es más probable que realice videoclips a que realice películas. Es muy complicado llegar a tener una producción bien armada para robar un largometraje. Porque, videoclips, hay tantas bandas, tantas bandas que necesitan videoclips. Ahora ya hay discos que sacan, cada canción tiene un videoclip. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Pues, seguro que tienes unos colegas que tienen una banda que puedes hacer un videoclip. Entonces, claro, es que es una cosa que... Yo creo que ya a día de hoy al videoclip ya se le da el valor que se le tiene que dar. Pero sí que hubo mucho tiempo como que era una cosa de segunda, ¿no? Que hacía videoclip, ¿no? A veces que sales de estudiar cine o comunicación visual y que vas a hacer pelis o vas a hacer megapublis para tele, videoclips sí podéis hacer. Eso yo creo que es el formato más amable para empezar. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo como miembro de Sidoní, de una banda que desde que empezó se ha preocupado mucho de cuidar los videoclips, de hacer todo lo posible para impregnarlos de nuestra personalidad, creo que lo mejor que os puedo contar son experiencias, anécdotas, gracias a las cuales los tres, Mark, Jess y yo, hemos aprendido a entender la importancia del mundo audiovisual relacionado con la música y, por lo tanto, del videoclip. Y me gusta mucho contar una historia que ocurrió no hace, o sea, hace muchos años y con la que creo que aprendimos lo suficiente como para después seguir aplicando aquello que hemos seguido haciendo a lo largo de nuestra carrera. Bueno, nosotros salimos con un disco, con un primer single, con un muy buen videoclip y lo que ocurrió después de aquel videoclip, de aquella salida, es que aunque todo iba muy bien, nosotros creíamos que no habíamos conseguido el impacto que necesitábamos, en el que confiábamos y pasó que llegó el tiempo suficiente como para empezar a pensar en un siguiente single y en otro videoclip. Entonces, como estábamos algo frustrados porque, gustándonos mucho el anterior, creíamos que teníamos que pecarla y conseguir algo muy, muy, muy impactante, empezamos a darle vueltas a cómo conseguirlo y le transmitimos a nuestro realizador que necesitábamos hacer algo espectacular, de lo que se hablase muchísimo para conseguir lo que queríamos. Más allá de lo que conseguía la propia canción. Y entonces, preocupado, empezó a pensar el realizador y nos vino con una primera idea que consistía en realizar un playback dentro de un camión en marcha y nosotros tocando con unos patines en los pies. Eso se traduciría en una locura de rodaje y, evidentemente, en poner en peligro nuestra integridad física porque, aun siendo impactante y divertido, podía ser tenencial. Entonces, le dimos vueltas y dijimos, sigamos pensando, pero el camino es bueno, hay que ser impactante, hay que conseguirlo. Y nos vino con una idea mejor todavía. Lo viral iba a empezar con, si don y se queman. Y consistía en que realmente el vídeo empezara, aunque nos prendíamos fuego y eso iba a generar el que nos habíamos quemado. Y estábamos entusiasmados con esa idea. Flipando. O sea, si don y se quema. No puede haber nada mejor. Fijaros que solo pensábamos en qué repercusión podía tener el videoclip en lo que a impacto se refiere, más allá de su importancia relacionada con la canción. Si no y se quema. A por ello. Nos pusimos en contacto con unos expertos en efectos especiales y en cómo directamente quemarnos. Y nos dijeron, chicos, todo controlado. Se puede. Se pone un producto y nos quemamos. Íbamos a por ello. Teníamos el día de rodaje cerrado. Hasta que nos dijeron que, bueno, solo había un pequeño problema. Que si por una cuestión de inexperiencia y temor y miedo y nervios inspirábamos un poco de aire, eso significaría que el fuego entraría por nuestras bocas y nos quemaría la garganta. Ah, coño, pensamos. Esto puede ser un problema muy grave. No sabemos hasta qué punto vale la pena. Y fijaos que llevábamos como una semana dándole vueltas a si hacerlo o no hacerlo. Si poner en peligro nuestra integridad física a favor del impacto viral de un videoclip. Estábamos ofuscados. Entonces, llegó un momento, de que también se aprende muchísimo, que es en el que nos dijeron que, desgraciadamente, se había terminado el presupuesto relacionado con aquel disco y que, desgraciadamente, no íbamos a poder grabar ningún otro videoclip porque no había más donde invertir. Eso fue también un mazazo. Pero, justamente, no solo eso frenó una idea loca, sino que nos llevó a una idea mejor. Entonces, decidimos que, a pesar de que no había dinero para pagar un nuevo videoclip, lo que no íbamos a permitir es que ese videoclip no existiera. Entonces, decidimos hacer algo nosotros. Cogimos, nos inventamos una idea muy sencilla con un plano secuencia. Nos fuimos a Leroy Merlín, compramos plafones de madera. Nosotros mismos las pintamos de blanco. Le dijimos a un amigo que simplemente cogiera y nos siguiera la cámara e hicimos un videoclip que no costó dinero, que es muy sencillo, pero que demostró, ahora que lo vemos, lo importante que es que uno crea en lo que cree y defienda aquello que tiene que seguir defendiendo toda su vida como grupo, que es, a pesar de que no haya recursos, a pesar de que aspiraras a algo impactante, al final puedes hacer algo. Ahora, cuando he hecho la vista atrás y veo aquel videoclip, aquel plano secuencia que fue todo hecho por nosotros, me doy cuenta que eso marcó mucho la historia del grupo. Es que defendimos en ese momento que cuando ves ese videoclip te das cuenta que hay tres tipos que son amigos, que están juntos y que han luchado por conseguir aquello que estás viendo en una pantalla. Y creo que eso es uno de los aprendizajes más importantes que hemos tenido. Saber cómo a veces no hay que buscar algo que es intangible y que puede poner en peligro tu integridad y que a veces una pequeña idea fruto de una mala noticia te puede llevar a un sitio mejor o más importante a partir del cual crecer. Rock and roll, ¿no? Está claro, sí, Daniel. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Muchas gracias por contar con la parte artística y la parte industrial de la música en Sony. Bueno, no... Igual como estoy en un entorno universitario no quiero ponerme demasiado profesor, pero reflexionando esta mañana cuando venía para aquí sobre la importancia del videoclip como formato en la historia de la música, al final si pensáis en la historia de la música también es la historia de sus formatos y de su evolución para llegar a la gente, ¿no? La música grabada empieza en el año 1890 a finales del siglo XIX con la gramola que es el primer artefacto este que algunos habréis visto en fotografías o en reproducciones en libros y pasa por una evolución que incorpora la radio, luego la televisión y a raíz de la incorporación de la música en televisión aparece el videoclip musical, el video musical con la erupción en el año 1981, si no recuerdo mal, de MTV que revoluciona el panorama porque pone en primer plano la necesidad para los artistas habían tenido que aprender primero a cantar en público cuando hacían las actuaciones en la radio, bueno, primero en un estudio para grabar para las gramolas, para los discos de vinilo originales, luego aprender a tocar en público para cuando había sesiones en la radio, luego no solo a tocar, sino a cantar y verse en público cuando aparecía la televisión, luego a llevarse un equipo de gira y a hacer giras cuando se incorporaron los equipos de sonido portátiles para poder hacer conciertos por el país o por el mundo y cuando llega el videoclip les toca a los artistas decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Es un formato nuevo que se convierte en algo, como sabéis, absolutamente primordial para acompañar el éxito de una canción y cuarenta años después, ¿no? En cuarenta y uno, cuarenta y un años después, desde mi punto de vista lo que empezó como una herramienta de marketing, básicamente, y que de hecho muchas compañías todavía consideramos parte del presupuesto de marketing, de la explotación de una obra artística, para mí ya hace años que ha dejado de ser eso y se ha convertido en una pieza más, en una obra más. Es parte, y sobre todo desde la generación milenial y la generación Z, en parte inherente de la creación artística de un artista de hoy en día, ¿no? Es muy difícil ya, evidentemente los artistas de más recorrido, de diez, veinte, treinta, cuarenta años, con los que trabajan los queridos compañeros que me acompañan en la mesa, todavía necesitan de mucha ayuda desde la elección del director, realizador, de la productora, el tratamiento de la canción, pero es verdad que lo que estamos viendo últimamente es la irrupción de artistas que ven su propuesta artística de forma holística, imagen y audio. O sea, no entienden, en muchos casos, la canción, el lanzamiento de la canción sin el soporte audiovisual. Y en muchos casos, y afortunadamente hemos vivido en estos últimos años, desde la compañía, algunos de los ejemplos más notorios, no solo en España, sino para el mundo, pues con propuestas que realmente yo me atrevería a decir que no hubieran sido ni un 25% del impacto que tuvieron si no hubieran contado con esa herramienta desde el inicio. Estoy pensando en el vídeo de Malamente, lo que supuso para Rosalía, creo que nadie duda de que gran parte del impacto y del éxito de Rosalía temprano tiene mucho que ver con esa obra en particular y con la que le siguió, producido por Canadá, una de las mejores productoras de este país. Y ahora, en el caso más reciente, pues de Zetangana, que no solo incorpora su propuesta audiovisual a todo lo que hace, a todas las propuestas a nivel de canciones, sino que incluso funda su propia productora y tiene proyectos mucho más allá de la creación de videoclips en el formato audiovisual. Es una evolución apasionante para, como digo, para los artistas de hoy y como se ha comentado en la mesa, múltiples variantes y posibilidades, no solo en la creación, sino también en la difusión. Evidentemente, desde la irrupción de YouTube, ahora con TikTok, también como plataforma de consumo mayoritario en la generación Z. todas ellas plataformas que necesitan del vídeo para poder maximizar su performance. Y creo que ya está bien para empezar. Bueno, yo coincido con José María que un poco venía pensando lo mismo que iba a decir que las canciones ya no son canciones, sino que son piezas audiovisuales al completo. En ese desarrollo van, lo que yo expuse a primera hora que eran un poco están los artistas que desarrollan eso ya a partir de un concepto, toda la pieza y luego los intérpretes que las canciones vienen de otro lado, pero al final son propias de alguna manera. También poquito a poco necesitan un poquito más de ayuda, pero también van haciendo como ese paquete global y que para que esta pieza además no solo ilustre la canción, sino que esta pieza posiciona al artista en un lugar, comunica ciertas cosas que tiene que comunicar, es también de alguna manera aspiracional que la gente sienta que me gustaría estar en ese sitio, que se contagie, tiene un montón de funciones la pieza que podemos, no sé si compararla al final, estamos hablando de que comercialmente es como una especie de producto, con un contexto muy artístico, que no es un detergente, pero dentro del consumo pues tiene ciertas coincidencias con lo que con cómo se mueve un producto dentro del marketing y entonces son muy necesarias esas piezas y creo que sí, como formación tiene que haber un camino o algo que especifique dentro de la comunicación audiovisual que informe o que tengan herramientas para poder trabajar porque hacer un videoclip no es vale, ya sé de audiovisual y ahora me meto aquí, porque es otro mundo, es otro lenguaje, cada sector audiovisual tiene un lenguaje distinto, la publicidad, el cine, las series, cada uno tiene su lenguaje y creo que uno de los más particulares es el videoclip, desde el punto de vista que un guión ya no es un guión que a ti se te ocurre una idea y ahora le echo la canción encima, tú tienes que hacer un guión con unos condicionamientos que es una canción y la estructura de una canción y los climas de una canción y la dinámica de una canción, entonces hay varias herramientas que no son secretos, que son herramientas y que uno las fue descubriendo solo por estar trabajando en el sector y haber dedicado la vida a ello, pero que al final con esta experiencia que se pueden facilitar para que alguien que empiece ya tenga un punto de partida más concreto y no ir un poco a lo loco a grabar imágenes y a ver qué me sale con esto. Creo que podemos hacer como una una dar un montón de información que os puede servir y y agilizar muchísimo el camino. Santiago, si quieres comentar algo. Sí, hay un par de cosas, estoy súper hola chicos. Hola, Santi. Es un placer estar aquí con vosotros. Por cierto, colega, hay un par de cosas que todo lo que se está hablando ahora mismo es crucial y es súper importante. La primera es que creo que si le pregunta a cualquier director Ridley Scott, cualquier director que está hoy en día trabajando después de 20, 30 años, puede que te diga que el vídeo musical y el mundo comercial te ha dado te ha hecho ejercitar todos los músculos del cuerpo o mentales posibles para llegar a ese mundo del cine. Tratas con tantas aventuras diferentes y con tantas cosas creativas diferentes y solucionas tantos problemas diferentes como el ejemplo de Gus trabajando en otro país con el equipo pequeño el ejemplo de edición por ejemplo y solucionar problemas en edición después de haber rodado. Creo que el mundo del videoclip es donde vas a poder donde vais a poder flexionar los músculos todos los músculos desde el dedo más chiquitillo hasta el músculo más grande y toda esa experiencia la vais a llevar al mundo o de publicidad o el mundo de cine o el mundo de televisión y no solamente la experiencia sino la gente con la que habéis trabajado porque vais a ir creciendo con gente horizontal ¿vale? Nosotros estamos 10 años 15, 20 años por delante pero vosotros vais a crecer con un director de fotografía que seguramente está sentado con vosotros en la sala y seguramente habrá un editor que esté también sentado en la sala con vosotros y 15 años más tarde vais a estar todos juntos en el mismo sitio y habéis todos pasado juntos por por muchas muchas cosas que son armas pequeñas armas que os vais a llevar a las a la serie de televisión al documental o toda esa experiencia oye ¿te acuerdas aquella vez que se rompió la luz? oye ¿te acuerdas aquella vez que no teníamos luz y era la 6 de la tarde? ¿recuerdas cuando no teníamos un esteticam? o recuerdas tal, tal, tal toda esa experiencia cuando llegues al mundo de la televisión y al mundo de la peli la serie que hice en el 2019 sobreviví gracias al music video grabamos 10 episodios en una temporada en 6 meses y no si no hubiera sido por todas las experiencias que pasé durante el momento del video musical no hubiera sobrevivido esa experiencia si te soy sincero es la mejor escuela que hay la segunda parte chicos os hago la pregunta a vosotros a Gus a todos vosotros ¿qué le diríais ¿qué os diríais a vosotros mismos 15 años atrás o 10 años atrás? Gus ¿qué te dirías a ti? ¿qué consejo te darías a ti mismo si le pudieras hablar a tu a tu ser de hace 10 años hace 15 años ¿qué le dirías? ¿qué sería una cosa dos cosas? pues mira yo no sé si un consejo en ese sentido porque dentro del sector tú fíjate que es un sector como que al final se usa como transición ¿sabes? es decir somos muy pocos contigo y con varios amigos más que estamos ahí por distintos lugares del mundo los que llevamos una trayectoria muy larga dentro del sector ¿no? porque normalmente es como una cosa que se usa de transición hago videoclips y luego voy al cine o luego voy a a series o voy aquí o voy allá y al final claro hay un motor que nos mueve que es la música que fue el que a mí me atrapó aquí desde niño ¿sabes? al final siempre de una cosa de otra acababa en la música me iba a la publicidad a la música otra vez y me iba allá a la música otra vez y entonces quizás me hubiese dicho que no hubiese vacilado tanto y le hubiese dado completamente a la música en vez de estar ahí dando tumbos por momentos pero bueno la convicción está y al final ese fue el motor que te da la ilusión y que te hace seguir y que ante las adversidades y los cambios y las cosas que fuimos pasando a lo largo de todos estos años y todos estos cambios que fuimos viviendo porque el videoclip tuvo un mogollón de cambios y está ahora en cambios constantes estos últimos años también se está haciendo un cambio muy radical de cómo son las narrativas de cómo funcionan de cómo se están haciendo las cosas y ir adaptándose e ir aprendiendo cada día de cosas nuevas y estando ahí en eso es como una cosa al final que motiva y que me tiene vivo cada día digamos entonces quizás volviendo a tu pregunta lo que me diría sería como dale fuerte sigue adelante no te dejes no te dejes vencer ¿Puedo copiar el formato de esta pregunta a la mesa que me gusta me ha hecho reflexionar sobre una cosa es verdad que tradicionalmente cuando trabajábamos con muchos directores que fundamentalmente te decían que ellos vivían de la publicidad porque la música no daba para vivir y que es verdad que los videoclips pues aparte de la pasión por la música y de la posibilidad de trabajar con artistas y con arte pues les aportaba a la bobina pues algo de color porque al final trabajar con publicidad y que todos sean coches y perfumes y bombones pues bueno a uno le apetecía también pues oye he hecho un videoclip con estopa he hecho un videoclip con Lola Índigo con quien sea pues te da ese color a la bobina pero supongo y entiendo visto desde nuestro lado que afortunadamente eso está cambiando y que ahora ya uno se puede dedicar supongo que por dos cosas visto insisto desde nuestra posición por volumen porque se está produciendo seguramente más que nunca porque efectivamente pues como decíamos prácticamente no sale una canción ahora al mercado sin un soporte audiovisual y en segundo lugar porque también hay una apuesta mucho más firme por los propios artistas como contaba antes Axel en no renunciar a tener la mejor propuesta audiovisual posible y por lo tanto obligar también a la industria en este caso a la industria musical a poner encima de la mesa mejores y mayores budgets presupuestos para la realización de pues como decía antes de verdaderas obras de arte y piezas que yo creo que pasan a la historia de la cultura audiovisual y musical española porque también hay un esfuerzo al final es como todo es muy fácil hacer a lo mejor una ópera prima con pocos recursos pero al final pues los grandes directores y los grandes creadores necesitan también recursos para poder poner todo el talento encima de la mesa y que aquello brille ¿no? Menuda pregunta larga ¿no? Sí totalmente porque claro al principio cuando uno empieza pues eso al final es como un poco inconsciente ¿no? Yo cojo una cámara cojo a los colegas me monto algo pues lo que hiciste y vosotros no vamos a estar claro al final cuando llevas muchos años en la industria y vas a tope con el videoclip puedes seguir haciendo eso o sea en un momento puedes seguir haciendo eso pero claro tú al final dices mira yo es que estoy evolucionando y yo necesito ya de ir de foto necesito ya estos focos necesito ya grabar con una cámara mejor necesito que las cosas estén producidas de una manera diferente porque te lo pide el cuerpo ¿no? porque sigues jugando porque al final estás jugando ¿no? como cuando hacías tus primeros vídeos pero claro el cuerpo te pide profesionalizar las cosas y claro siempre intentar tener el mejor escenario posible para desarrollar un videoclip porque te apetece o sea porque el que tiene pasión y el que le gusta grabar pues es como el que tiene una guitarra de marca hacendado y es que una Stratocaster ya es hora de tener una Stratocaster o los recursos relacionados con la producción de un disco muchos artistas muchos grupos empezamos con pocos recursos en ese sentido y ahí se desprende una magia y una frescura que a veces es inimitable pero luego tú vas a querer tener y disponer de unos recursos ¿por qué? porque los artistas músicos a los que te miras han tenido recursos parecidos y porque aspiras a que suene de puta madre y que te guste y estés súper satisfactorio y es lógico que aspiras a eso a mejorar a tener mejores cámaras mejores instrumentos y crezcas pierdes cosas pierdes frescura a lo mejor pero ganas en profesionalidad y en algo que también va a ser de mayor calidad para poder enseñar aquello que haces a la gente totalmente porque por ejemplo en el mundo del vídeo o sea yo por ejemplo me digo a los dibujantes ¿no? tienes un folio tienes un lápiz voy a dibujar una nave espacial con dos monstruitos por detrás vale pero tú una idea que tengas en el vídeo no la puedes plantear así hay que producirla hay que esperar hay que conseguir cosas no puedo tener para dentro de una semana una nave espacial con dos extraterrestres sin dinero no es muy complicado entonces claro necesitas como creador oye quiero seguir contando cosas y quiero tener más medios porque es que no por nada es que no puedo contar lo que quiero contar si a lo mejor no tengo esos medios o un tío es que no yo cuando los primeros vídeos quien tenía ahora con lo gimbal todo el mundo puede hacer una Steadicam pues antes no había eso y yo me acuerdo de con tubos pvc intentar hacer una movida ¿sabes? y bueno me acuerdo que la primera vez que la usé y conforme avancé hizo la cámara pum al suelo y menos más que nosotros además hay una cosa que los costos del audiovisual son altísimos a la comparación de otros entonces de pronto también esta industria que se está adaptando pero como si grabar un disco me cuesta tanto como un videoclip me va a costar casi como grabar un disco entero pero claro pero al final son los gastos que hay y ya cuando estás en la industria pues no haces los videoclips en los ratos libres con tres amigos pues ya no te quedan más familiares que pedirles las casas que los coches que nada de verdad ya no se me han botado todas las casas de los colegas y además tienes unos tiempos muy delimitados ¿sabes? porque es así entonces en pocas semanas tienes que poder proveer de todo y eso es como la adaptación y poco a poco como se va dando más valor a los costos reales de lo que cuesta las producciones y poco a poco se irán pudiendo hacer un poco de todo ¿sabes? cosas de más nivel de producción cosas de menos y a veces te salen las ideas estas que son de la nada y sin nada pues funcionan muchísimo pero eso suele salir cuando trabajas mano a mano con el artista y cuando estás incluso en la creación del disco o en la creación del proyecto que trabajas desde los conceptos pero estas que te vienen de una semana para otra es un poco más complicado que te venga la milagrosa esta yo creo que otro gran ejemplo y paradigma del mundo en el que vivimos es que los artistas hace unos años todos tenían en la cabeza su productor artístico musical de referencia yo quiero trabajar con fulano mengano España o incluso en el extranjero pero nunca te venían con un productor de videoclips o con un director mi compañero Guille que está ahí que es nuestro videocomisioner recordará que tuvimos una reunión que a mí me voló la cabeza como tantas otras cosas con ella con Rosalía y con su hermana que no sé si sabéis pero es como su directora creativa en la parte audiovisual y después de entregar malamente se sentaron con nosotros y nos trajeron un listado de productoras y de directores mundiales que dije pero estas dos muchachas ¿de dónde han salido? o sea que han tenían veintipocos años en esa época digo un nivel de información y un nivel de atención o sea es tan importante el disco que de hecho ya lo tengo hecho como que cada una de las canciones tenga el tratamiento y el realizador y el director y la productora incluso la productora adecuados para conseguir lo que yo pretendo con el álbum y fue una experiencia alucinante porque no me había ocurrido nunca o sea no un vídeo no o sea todos para esta canción hemos pensado en este en este y luego pobre Guille tuvo que recorrer medio mundo para encontrarles a todos y convertirles de que lo hicieran y no salió mal la cosa en ese sentido la industria se ha profesionalizado muchísimo en estos años como estáis comentando a todos los niveles y si quería que opináis de que queda por hacer sobre todo en ese sentido porque hay nuevas figuras hay nuevas profesiones hay una conexión ha salido durante toda la mañana una conexión internacional evidente ya no somos ese mercado nacional más restringido sino que ahora lo que haces tiene un eco en todo el mundo y ahí está YouTube y está Bebo y están tantas ventanas y tantas opciones entonces en ese universo transmedia efectivamente en el que estamos en el que el videoclip no solo yo creo que puede tener la misma importancia que la canción sino muchas veces mucho más sobre todo por cómo se lanzan ahora los temas el concepto del EP y todo esto que está cambiando y a partir de ahí qué pensáis sobre todo pensando en nuestra industria y en nuestra gente en gente que está estudiando en la facultad de comunicación qué queda por hacer qué se está haciendo mal que también hay cosas que supongo que serán mejorables en ese sentido industrial y creativo y sobre todo cómo conectar eso con esa visión internacional esa visión amplia que no tenemos que realmente todavía creo que nos cuesta mucho a vosotros no porque trabajáis a un nivel muy alto internacional pero sí en las facultades o en las escuelas de cine de tele y tal tenemos como una visión muy a corto plazo y muy local entonces cómo veis eso para expandirnos la mente rompernos esos límites y ver cómo esas transformaciones pues queda el camino por hacer qué opináis al respecto dónde queda para meter mano y para seguir por ahí por esa línea yo creo que acerca de este camino es esencial ser conscientes de algo que me acaba de decir ahora José María que es la pasión y el trabajo con el que artistas como Rosalía han demostrado lo importante que es el material audiovisual para que una canción tenga repercusión y en ese camino lo que creo que todavía nos falta y digo a los propios artistas incluso es el valorar darle valor real a una producción audiovisual y para darle un valor real significa creer realmente que es importante y darle valor significa remunerar confiar y agradecer como toca el trabajo de los realizadores de videoclip que como decías antes durante mucho tiempo han tenido que soportar su trabajo y su pasión trabajando por anuncios para marcas y haciendo esto por pasión y creo que es nuestro trabajo el de artistas el de toda la industria musical el de convencer a todo el mundo el valor que tiene realmente el trabajo que se hace a nivel audiovisual los videoclips y gracias a artistas como Rosalía como Zetangane como muchísimos otros vamos dándonos cuenta de ello y al final quedará atrás aquello de que bueno total la canción está hecha y el videoclip veamos hasta qué punto es importante no confiemos realmente en que eso es importante trabajemos confiemos en los realizadores y sobre todo ayudémosle a remunerar su trabajo porque lo que a veces nos ocurre al menos en nuestro nivel es que demasiadas veces sufres por el trabajo que ha realizado un videoclip todo el equipo de un videoclip y piensas ostras de qué manera podemos motivar a este equipo a que sigan trabajando si el único reconocimiento que van a tener va a ser artístico ojalá también tenga el reconocimiento económico que merece él como lo tenemos los artistas en otros ámbitos y ojalá sigamos en este camino de dar valor realmente al videoclip y al trabajo que se hace dar valor realmente para que os hagáis una idea y no quiero equivocarme si Guille si lo digo mal corrígeme por fa en el año que estamos a punto de terminar nosotros cerramos el año fiscal el 31 de marzo en este último año el presupuesto de grabación de vídeos o el presupuesto audiovisual ha doblado el presupuesto de grabación de audio ya por poner un ejemplo si nos hemos gastado un millón de euros en grabar discos en grabar canciones nos hemos gastado dos en grabar propuestas audiovisuales de todo tipo no solo videoclips sino también formatos como el álbum visual y otros contenidos para que veáis que efectivamente como apunta Axel ese es el camino en un mundo que evidentemente cada vez como decía el compañero Mario es transmedia no tiene sentido prácticamente una canción sin soporte audiovisual al final estos números de los que hablas demuestran lo convencidos que estamos en la industria musical de la importancia que tiene el material audiovisual y es una gran noticia y hay que seguir en este camino y claro nosotros llevamos 23 años en esto y hemos visto esta evolución y somos conscientes de lo que hemos tenido que aprender los propios artistas a la hora de dar este valor porque nos hemos equivocado muchas veces como decías dándole botas a la cabeza acerca de qué productor musical va a tener que defender y producir tus canciones y hemos invertido una décima parte o menos de nuestras energías en relación al disco en pensar qué productor audiovisual va a tener que acompañarte y estamos llenos de lecciones ya en los que se nos demuestra que cuando piensas también con la misma intensidad con la que piensas en los músicos en tu gira y en tu grabación de disco los resultados que tiene pensar también en el productor audiovisual que te tiene que acompañar y esta lección creo que la estamos aprendiendo sobre todo porque al final todo suma al discurso del artista que es lo importante o sea tú tienes tú haces música grabas tus discos quieres un sonido guay quieres arreglarlo todo muy bien un productor pero eso tiene un discurso detrás ese discurso se apoya con la portada con las fotos del grupo con el cómo vas a comunicar a la prensa tu trabajo con los videoclips entonces al final es una herramienta que es básica yo ya la veo básica vamos a sumar a que el discurso del artista quede claro y conciso y llegar así a más gente y digamos la estrategia de distribución queda mucho más clara y también creo que esto también amplía mucho más no sé internamente cómo funciona el detalle del negocio en ese aspecto pero me refiero que al final gracias a no al videoclip pero gracias a la canción y al videoclip estás así estás llegando a que puedas llenar un estadio ¿sabes? entonces que repercuta directamente decir vale pues en el videoclip me gasté 50 y solo recaudé 20 quizás no es tan así porque te debería entrar en la bolsa ¿sabes? es decir que gracias a esta canción pues tú has hecho has metido 300.000 personas a lo largo de esta gira entonces ¿sabes? creo que debería ser un poco va a ser muy interesante ver la evolución de TikTok como plataforma de consumo porque bueno no me quiero poner ahora crítico porque no es el lugar tampoco pero supongo que sabéis porque es bastante notorio y se han publicado ríos de ahora siguen digitales ¿no? ya no hay ríos de tinta sobre lo mal que monetiza YouTube como plataforma ¿no? para la industria creativa si las plataformas audiovisuales llegan al punto en que monetizan igual de bien que las plataformas de audio ese problema que os decía antes que todavía incluso las propias compañías consideramos los videoclips como una herramienta de marketing y no como lo que está comentando Bush que es lo que tiene que ser que es una obra que genera unos recursos y genera un retorno como cualquier otra de las obras que puede poner a disposición un artista ¿no? el autor el máster o la exposición en directo todavía es la más pequeña desgraciadamente si hay algo que yo pudiera pedir soñando en grande para que esto realmente tuviera la transformación que le falta es que pasara como ha pasado en la industria de largo formato que hubiera una irrupción de plataformas como las de SBOD que nos permitieran monetizar el contenido corto el short que es el videoclip como pasa con las series y las películas ¿no? o sea porque hay ahora esta explosión de producciones y de formatos para las plataformas porque hay detrás máquinas súper bien engrasadas con muchísimo dinero con muchísimo presupuesto para poder producir ese tipo de contenido si eso ocurre que yo espero que sí y yo le digo que ahora la esperanza blanca apunta a TikTok o la esperanza amarilla en este caso que son chinos pues veremos que la industria de la música también se podrá beneficiar de ese retorno y por lo tanto seguir invirtiendo que ya digo que lo hacemos porque desde el punto de vista del relato como apuntaba Fran es imprescindible o sea hay artistas que no te imaginas sin el relato que genera la propuesta de videoclip la propuesta de visual ¿no? Hostia es que esto del relato es fantástico y entonces conecta con lo esencial del discurso de un artista y es algo que también es interesante tener en cuenta y que nosotros como miembros de un grupo tenemos que defender el relato acerca no solo de la canción sino de lo que el grupo quiere enseñar acerca de su identidad a quien escucha y ve ese videoclip antes Santiago hablabas y nos decías que queríamos o que le diríamos en este caso a Axel de hace 10 o 15 años pues seguramente con lo poco mucho que he aprendido le recordaría o le diría que todavía es más importante impregnar a nuestros videoclips de nuestra personalidad total de nuestra esencia de nuestra identidad no perder en ningún momento el rumbo en ese sentido no perder la esencia del relato que es lo que eres y hacia dónde quieres ir porque muchas veces justamente por no prestar la atención que merece el formato nos hemos dejado llevar no digo por un director nos hemos dejado llevar a la hora de no atender bien lo que queríamos y a lo mejor si ese vídeo no ha tenido luego la repercusión que queríamos echamos la vista atrás y lo que nos importa no es que no haya tenido repercusión es que no te sientes identificado con aquello que hiciste en cambio habrá vídeos como aquel del que os hablaba al principio que echamos la vista atrás tendrá pocas visitas no será ya muy importante pero lo veo me reconozco me emociono y me hace crecer como artista porque aprendí mucho de aquello y así nos ha pasado en muchísimas relaciones con directores de videoclips con los que hemos tenido una conexión en la que hemos entendido qué queremos explicar y por qué y en la que el director se ha sentido identificado con lo que enseñas y el grupo también le diría a ese Axel que no se olvide nunca 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 de trabajar y esforzarse para que nunca se pierda la esencia del relato y la personalidad del grupo hay una cosa súper importante también con el tema de la tridimensionalidad que el videoclip le da a una canción y no solamente eso sino gracias a social media gracias a TikTok gracias a YouTube las fronteras ya no existen te encuentras hay muchos artistas que se descubren sin saber lo que dice la voz sin saber lo que dice la letra porque no entienden el idioma español o no entienden el idioma en inglés o francés pero lo que tú acabas de hablar ahora mismo la esencia está tan tan bien puesta de tu equipo de tu artista que ve a gente que hace video reviews de videos y no entiende lo que está diciendo el artista pero lo recibe se enamora se enamora de la melodía busca traducir la letra si ahora mismo el videoclip es tan tan importante para darle esa tridimensionalidad a la música y para que para encontrar para ser efectivos en la venta de la canción y transmitir esa 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 esencia de la que tú hablabas ahora mismo mundialmente conozco tanta gente que me pregunta Rosalía Rosalía y no hablo en español cero español de Atlanta de Georgia New Orleans New York y todo el mundo enamorado con esa esencia y quién es esa persona si os parece abrimos un turno de preguntas también para el público para ampliar el debate alguien que se anime a preguntar a comentar algo el tema no puede ser más apasionante más interesante un compañero hola gracias por venir quería preguntar bueno supongo que la respuesta es mucho en cuanto a cómo de importante es la comunicación entre departamentos aquí tenemos artista montaje también producción y bueno jefazo de Sony cómo de mucho se lleva a cabo y si se da la importancia que se le debería a la comunicación entre estos departamentos entre el artista y el montaje el director el escritor y la producción antes me he dejado por decir una cosa que me viene muy bien por la pregunta gracias que es que también desde el otro lado desde el lado de la industria y creo que nosotros fuimos pioneros en eso incorporamos la figura del AR de vídeo cuando lo hicimos pues mucha gente decía pero AR de vídeo eso que es los AR siempre han sido de canciones de producción del estudio de los músicos necesarios para una sesión y es exactamente la respuesta a tu pregunta la figura de ahora le llamamos videocomissioner que queda mucho más mucho más elegante en inglés que es la figura de mi compañero Guille que está aquí hoy es exactamente esa es poner de acuerdo a todas las a todas las partes que al final componen una una obra audiovisual con un videoclip es desde desde la visión del artista si la tiene que no todo la tiene luego hay algunos casos que hay que ayudar con esa visión para eso tenemos también un departamento creativo como tienen las agencias de publicidad para las marcas para ayudar a construir ese relato si el artista no tiene esa capacidad o esa facultad que no todos los artistas son completos 360 como los que hemos mencionado aquí hoy desde ahí se busca la por parte del equipo de R-Video la productora que se cree con el director que se cree que puede ser que mejor puede ejecutar esa idea evidentemente ahí también hay un proceso de feedback y de realimentación de la propuesta y evidentemente también pues el artista tiene que participar más activo pasivamente en función de cómo viene construido la propuesta hay algunos artistas que como decía casi es llave en mano te dicen dónde tienes que poner casi incluso la cámara y hay otros que no hay otros que sencillamente se dejan hacer confían totalmente en la propuesta del equipo y solo les tienes que citar a la hora que sea o media hora antes para que no lleguen tarde y listo pero bueno también contarlo desde vuestra perspectiva no hombre por ejemplo yo con Guille he trabajado muchas veces claro cuando bueno lo has explicado divinamente hay una R un videocomisioner que es un poco el puente entre el artista y la productora y el director claro esas figuras claves porque bueno evidentemente antes de que por ejemplo a mí me llegue tener que hacer una propuesta videoclip ya se ha hecho un trabajo previo ya muchas veces ya tienen algo encaminado qué se puede hacer o por dónde van los tiros el discurso todo eso y digamos que la R pues sirve también como para mostrarte un pequeño griffin o bueno a veces puede pasar decisión no tiene muy claro qué podemos hacer pero bueno a mí qué te parece si vas por un lado o por otro y luego claro aparte es muy bonito cuando ya estás en el ajo y a veces ese puente se rompe no de manera mal sino que de repente ya con el artista también hay una conexión ya directamente a veces sí que es verdad que hay artistas que a lo mejor siempre estás como pasando por el AR pero luego a veces hay artistas que sí que pasas por el AR pero el artista también está contigo y te llama y te comenta y eso también es muy agradecido ese flujo de trabajo es el básico y aparte me parece un acierto que haya una R de vídeo que no existía antes además que hace más fuertes los equipos de trabajo y eso cuando termina un proceso termina siendo emocionante nosotros lógicamente no siempre el resultado en el proceso de grabación o de montaje de un videoclip funciona como desearíamos lógicamente a veces surgen conflictos y no sabes cómo resolverlos porque estás cargado de dudas y a veces lo hablas con el director o directora y a veces se resuelve y otras veces sigues perdido y necesitas ayuda y mira te estamos citando mucho Guille pero es que es así y nosotros en los últimos años esa ayuda vital con la cual hemos desbloqueado una cosa importante que no sabíamos hacia dónde nos llevaba y gracias a la cual hemos conseguido la tranquilidad la hemos conseguido gracias a contar con tu persona de confianza en el serie discográfico que es el AR de Videoclips y audiovisual generas una conexión y una unión que cuando ha resuelto la movida cuando aquello que se entrega al final te gusta y te emociona acabas y esto me pasó literalmente una vez llamé a Jess y Mark y dije agradeceré toda la vida lo que ha hecho Guille por nosotros y eso significa que antes de que existiese esta figura no hubiese tenido esa persona de confianza a la que acudir y creo que eso es uno de los procesos que demuestra este cambio acerca de valorar profesionalizar y hacer crecer la industria audiovisual en relación a las canciones y a la música ¿Alguna otra pregunta o una cuestión? Se me ocurre además mientras sale la otra pregunta la anécdota de dónde viene la creación de esta figura en la compañía ahora tenemos dos aparte de Guille está también trabajando con los dos Luis Ángeles es muy personal porque tradicionalmente en las compañías los que se ocupaban como he dicho de una herramienta de marketing y los que se ocupaban eran los leader managers que por cierto también están involucrados en el proceso de decisión de cómo tiene que ser la pieza audiovisual porque al final hay muchas cosas que quieres contar en un videoclip si por ejemplo el artista quiere salir de gira pues hay una posibilidad de plantear un videoclip en directo si el artista quiere viajar o tiene como foco un mercado determinado entender los códigos y el contexto de ese mercado que puede ser muy distinto al nuestro no todo funciona en todas partes incluso las cosas que haces en países distintos se entienden de formas distintas y como éramos muchos jefes de producto o muchas personas del equipo de marketing pero que nadie tenía realmente la experiencia en esa área y yo que en su día lo fui cuando me tocaba lo sufría muchísimo porque he tenido grandes fracasos como pasa en todas las profesiones de videoclips que se han tenido que meter en un cajón y que has tenido que pelearte con la productora cuando tocaba pagar el segundo 50% para decir es que esto no me vale pero como que no te vale si me dijiste que es lo que querías porque claro no tenías la experiencia ni sabías que el productor sabía en el mercado que directores sabían quien te podía ayudar para hacer una cosa entonces un día amanecí con la idea de decir es que esto necesita o sea si tenemos cuatro ARs para decidir al productor de un disco como no tenemos a uno para decidir la producción de un videoclip o sea habrá que tener un profesional un especialista una persona que se dedique 24-7 a eso y afortunadamente pues gracias a eso creo que como dice Axel tenemos esa parte muy bien solucionada en la compañía y afortunadamente también nuestros colegas de otras compañías lo están replicando ¿no? Perdón Sí, hola se me oye hola buenas tardes bueno primero de todo felicitaros a todo el mundo por la organización y por la ponencia y demás yo bueno era una pregunta más que una pregunta a lo mejor una reflexión sobre un poco la situación de la industria de hoy y lo que se ha debatido en relación a pues bueno como gente que está en la universidad y estudiando además no solamente del ámbito audiovisual sino de ámbitos como el diseño y demás un poco y que están viendo un poco la industria del videoclip también desde fuera como algo lejano pero como algo a lo que puede que muchos de ellos se quieran también dedicar porque incluso son músicos y demás era un poco yo como chaval que nací en los 80 y me he criado con MTV y con con esto digamos un poco videoclips que venían del otro lado del océano y que eran como tan creativos y tan y al mismo tiempo tan decir bueno me encantaría hacer este tipo de vamos cuando eras niño te encantaría hacer este tipo de proyectos artísticos y demás un poco una reflexión sobre cómo ha cambiado esa percepción a lo mejor desde los videoclips de los 90 ahora que las plataformas de streaming y de cómo veis también un poco lo que sería el futuro con estos nuevos medios teniendo en cuenta que por ejemplo incluso dentro del videoclip también empieza a haber otro tipo de lenguajes no sé como por ejemplo videos 360 o por ejemplo estaba viendo un videoclip de Arcade Fire que ahora no recuerdo el nombre de la canción exactamente pero que empieza a ser incluso interactuar con los espectadores y demás y ver un poco a nivel de reflexión cómo lo veis como gente que sois consolidada en la industria y demás a nivel de cómo veis un poco a nivel de reflexión el futuro de esto y cómo que puede seguir aportando la parte creativa del videoclip y demás y bueno creo que estamos perdón dale dale creo que estamos en un punto esa reflexión esa pregunta es muy buena porque estamos en un punto ahora mismo donde antiguamente aquel vídeo de MTV de de tres minutos donde se inyectaba muchísimo dinero en este lado del charco digamos tenía que vivir durante mucho tiempo obviamente ahora con el tema de TikTok YouTube el contenido pues obviamente hay muchísimo más volumen pero creo que están haciendo una cosa que deberíais prestarle atención es antes era un proyecto de tres minutos luego después estaban los comerciales de 45 a un minuto luego estaban las series de media hora y las pelis de una hora y pero ahora las películas todos los formatos se están rompiendo las películas son de tres horas las miniseries son de 10 episodios y se acaba la historia pero también por el lado corto que creo que os puede ayudar mucho afortunado desafortunadamente los formatos de 15 segundos y de los pequeños formatos de TikTok están teniendo un valor brutal no solamente un valor porque se cuente un clic porque es muy fácil que se cuente un clic en 15 segundos para que la data luego suba por la parte de atrás el back end de lo que se vea pero no se debe Androestimate no se debe sobreestimar no Androestimate que el español es brutal para mí ya subestimar subestimar perdón muchas gracias chicos es subestimar ese periodo de 5 a 15 segundos por dos motivos uno porque al ser muy corto y al ser percibido en un teléfono se puede concentrar la economía o la pobre economía que exista en crear un poquito más de calidad de producción en un espacio mucho más pequeño con un tiempo mucho más pequeño creo que eso puede ser súper importante y las he visto mucha gente sacar carrera en los últimos dos o tres años en haciendo cosas de 15 segundos muy entretenidas o comediantes o efectos especiales gente con magia hace poco encontré un chaval que hace unos efectos especiales brutales con el que estoy trabajando últimamente y lo encontré por sus vídeos de 10-15 segundos o sea se auto vendió en todos esos reels de 10-15 segundos donde pudo expresar mucha calidad en muy corto tiempo y luego después también la parte tecnológica hablas de 3D pero creo que Apple va va a lanzar lentes de Augmented Reality donde el escaneamiento del QR Code o todas esas cosas que se puedan integrar dentro de un videoclip directores que consigan integrar ese tipo de tecnología como si no es meta o si no es hacer music videos dentro del mundo meta el mundo virtual de meta conciertos en Fortnite conciertos en videojuegos o sea hay una ola de directores que van a crecer muy grandes dentro de ese mundo meta o dentro de un mundo de Augmented Reality o de realidad virtual o incluso cuando ya salgan las gafas de Google estás viendo un vídeo y te pones las gafas de Google y de repente descubres códigos creo que eso y creo que te paso a ti por la parte de Sony esta respuesta esta pregunta que creo que si hay nuevas personas dando esas soluciones que nosotros o algunos dinosaurios que nos estamos convirtiendo en dinosaurios a veces no llegamos a pensar lo más rápido posible o nos adaptamos como dice Gus creo que creo que está en vuestras manos enseñar a los artistas y también a las personas de la disquera que pueda haber otra arma para utilizar para vender ese producto de una manera súper freaky Sí, mira de hecho yo iba a comentar lo mismo más o menos que has comentado tú o sea por ejemplo los videoclips de los 90 en MTV los videoclips se hacían para la tele ya está llega internet llega YouTube y de repente plataformas se empiezan a distribuir al final yo creo que si hablamos de videoclips mientras cuando la tecnología va avanzando y se normaliza el videoclip va detrás o sea YouTube cuando salió evidentemente no todo el mundo lo conocía se veía para subir un vídeo de primera de un perro que estaba soñando cosas así luego de repente empieza cuando se normaliza que YouTube es básico y que yo si busco a veces la gente ni siquiera usa Spotify para oír música se va a YouTube y pone el nombre del grupo o sea encima pee el videoclip que eso es así se normaliza y entonces los videoclips ya empiezan a a expandirse hay más videoclips más cosas llegan las redes sociales llega Instagram llega TikTok empieza oye vamos a robar un videoclip con el formato vertical que nos viene bien para el móvil o con el formato cuadrado para Instagram o sea empieza a normalizarse todo lo que la tecnología vaya avanzando y todo lo que va a avanzar y se vaya normalizando el videoclip de detrás meta si todo esto va hacia adelante y sacan sus gafas meta y la gente al final normaliza pues como la peli de Ready Player One de Spielberg que llegas a tu casa y me meto en Facebook te pones unas gafas estás en una habitación que has elegido tú vas a casa de uno vas a un concierto vas tal pues imagínate la cantidad de videoclips que se podrían hacer ahí videoclips inmersivos lo que comentabas por ejemplo antes de Arcade Fire ese videoclip era muy interesante porque era como tú ponías tus datos y se generaban unas ventanas era muy interactivo muy chulo pero al final quedó una cosa como muy anecdótica o un video 360 al principio sí la gente se animaba un poco pero ya la gente no se pone un video 360 porque no se terminó de normalizar ese tipo de cosas en el momento que se normalicen el videoclip va detrás y eso va a expandir el formato y vamos a jugar muchísimo en un aspecto de lo que acabas de mencionar estoy trabajando con familia de Selena para tratar de digamos Selena la artista mexicana para traerla de vuelta a la vida y estamos estudiando pues escanear su cara en no puedo decir mucho pero escanear su cara prácticamente en contenido ya existente para poder implementarla en en una actriz que tiene el cuerpo similar donde se pueda implementar la cara ahora mismo se llama deep fake está apareciendo mucho por ahí y y y esto solamente puede que viva en el mundo virtual puede que viva en meta porque desafortunadamente no puedes traer una persona física con una galeta de Selena y no va a funcionar pero pero sí puedo ponerle puntitos a una actriz y y proyectar la cara de Selena y sacar nuevas músicas sacar nuevas cosas pasó hace poco con Paul McCartney creo que hizo un vídeo hace poco y él está muy mayor ahora pero la cara ahora está fue un artista de los vídeos creo y parece completamente joven pero eso eso solo puede vivir en la pantalla en las gafas en la pantalla no se puede traer un mundo real pero si se normaliza o si empieza a ser aceptado por el mercado la que viene ya sí sí pues nos vamos un poco de tiempo nos da para una última pregunta último comentario reflexión quién se anima para cerrar ahí este debate venga Guille pregunta tú algo por alusiones ¿no? no sé si Héctor quiere comentar yo lo único que diría chicos es que no os dé miedo al fallar que no os dé miedo a fallar caeros siete veces levantaros ocho nada pues es que sí era eso un poco quizá que lanzarais un mensaje ¿no? de que se animen a curiosidad en este mundo ¿no? del videoclip que como vosotros estáis diciendo está ganando cada vez más fuerza más reconocimiento que es una salida para ellos que pueden tener en el mundo laboral y que creo que además no es que esté ya asentado sino que encima va a crecer más entonces yo creo que nada animaros a todos creo que todas las personas que están sentadas en esta mesa están estarían muy emocionadas de ver vuestro trabajo todos queremos ver como dueños de compañía como productores como Sony como artistas queremos ver queremos ver trabajo grabar cosas y prepararlas para enseñarlas hostia es verdad tío pero es que es que muy de verdad porque porque si hay una de las cosas que al menos a nosotros que llevamos unos cuantos años ya en esto nos emocionan más es rodearnos de gente con ilusión talento pero frescura ideas nuevas y con acercarnos a ellas agitarnos juntos y convertir aquello en algo en algo nuevo que te siga motivando e ilusionando y es fantástiquísimo seguir trabajando con productores con los que tienes grandes gran confianza y gran conexión pero es muy bestia lo que pasa cuando te encuentras con 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 gente tengo que decir joven porque entiendo que la gente que está estudiando aquí es mucho más joven que yo y y reconocer un talento y unas ganas de comerse el mundo alguien joven con ideas nuevas es alucinante tener la suerte de acercarte a ellos impregnarte de de esta ilusión y caminar juntos es alucinante por lo tanto muy bien dicho nos encantaría recibir escuchar lo que sois capaces de hacer solo falta una cosa aparte del trabajo que es esencial que es creer en vosotros mismos es el mayor consejo que al menos desde nuestro punto de vista damos a aquellos que quieren vivir de de algo tan alucinante como es la música o el el arte el arte audiovisual hacer hacer y hacer tenéis que hacer todo porque al final vuestro currículum es lo que vemos en vuestro currículum va a ser da igual los títulos no da igual porque podéis aplicar a muchas cosas pero en el en este caso en la dirección al final lo que vale es lo que vemos es cuando enséñame tu pieza entonces hacerla hacer cualquier tipo de pieza de todo tipo y estar rodando 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 que tenéis los medios en las manos que ya no hace falta una estructura gigantesca para rodar algo y se pueden hacer muchas cosas y y con muy pocos elementos y al final esa esa es vuestra carta de presentación y y aprovechar que está en un nuevo punto de partida del sector del videoclip que fue dando variaciones altos y bajos y ahora está en un momento de de nuevo saliendo a darlo todo y que va a haber un camino muy grande muy amplio es una una oportunidad de de camino y de trabajo creo que bastante potente de aquí a un futuro muy próximo entonces y es muy fácil de llegar cuando tenéis trabajos no es una cosa inalcanzable que decir no yo hago mi trabajo y ahora quién se lo presento en cuanto golpeáis dos puertas y enviáis los vídeos nos van a llegar a todo el mundo y se va a correr la bola rápidamente y así que lo único que hay que hacer es hacer tener en cuenta que se nace duro pero es una buena noticia nadie espera nada de vosotros estáis en vuestro mejor momento de verdad ahora es cuando podéis hacer cosas no tener miedo quitaros importancia lo que hablaba antes en la ponencia de la solemnidad de yo si hago algo tengo que ser tiene que ser como Stanley Kubrick no hacer cosas hacer cosas porque todo llega y sobre todo divertiros porque al final estáis jugando nosotros estamos jugando yo sigo siendo un niño jugando pero en vez de juguetes pues tengo actores focos entonces bueno yo diría eso que os divirtáis y que os sintáis totalmente libres y con trabajo todo llega si yo en la línea de lo que ha dicho Gus creo que la gran la gran transformación y el gran cambio que hemos vivido estos últimos años en toda la industria visual y en la música muy especialmente es la erupción tecnológica y la erupción tecnológica facilita dos cosas antes las compañías éramos los los que teníamos el control de todo o sea teníamos como ha dicho los medios de grabación tanto de audio y de vídeo eran costosísimos y por lo tanto la única manera de grabar un disco de hacer un vídeo y de poder llegar a la gente a través de los medios de comunicación o del retail tradicional era a través de una compañía eso para bien y para mal nuestro ya no es así ahora cualquiera de vosotros en casa con el Pro Tools con una herramienta de edición de vídeo con un buen teléfono o una buena cámara podéis hacer la canción el vídeo y entregarlo y además como decíamos las redes sociales y la interconexión que hay a nivel mundial de todos con todos facilita que podáis hacer llegar también como decía como decía Gus a quien queráis a quien soñáis vuestro trabajo no quiero ponerme pesado con los ejemplos de Rosalía pero otro ejemplo que me pareció alucinante la coreógrafa que Rosalía escogió para su primera gira le escribió por Instagram le mandó un mensaje hola soy Rosalía vivo en Barcelona me gustaría trabajar contigo y esta chica dijo ¿cómo? ¿quién eres? pero claro vio el trabajo vio lo que había hecho y dijo me interesa se cogió un avión desde Los Ángeles se plantó en Barcelona tuvieron una reunión y desde entonces es su coreógrafa esas cosas ocurren no las cuento en plan ha ocurrido hace poco si tenéis algo que os parece muy potente mandárselo y a lo mejor os contestan y si no pues seguir para eso Pablo Alborán y Tabú el vídeo de Tabú con Ava Max fue exactamente así no conocía a Pablo y me escribió hey soy de Málaga yo también muestro un vídeo ok así es los artistas están igual que vosotros a un a un toque algunos contestan más que otros incluso a mí bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias por este tiempo tan agradable tan bueno y nada nos vemos mañana seguimos con con más actividades muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.